...a personalidades como estas, estas damas, estas cibuas, que son muy delicadas, son también ejemplares, es decir, el maestro Villaseñor, y bueno, también tenemos una ponencia del maestro Uriel, que ahorita les vamos a contar la historia, y acaba de tener una aventura académica, y vamos a cerrar con esta, sobre los códices y la novela gráfica, y antes de ellos, vamos a presentar y a dar renda suelta a estas exposiciones, para concluir a todo galope, con nuestra invitada en primera instancia, mi licenciada Isla del Carmen Landruque Torres, ella es originaria de Cuba, regresada de la, bueno, actualmente estudia la maestría de estudios mesoamericanos, acá en nuestra escuela, casi cargada de este contenido histórico, este contenido humano, donde también desarrolla investigación acerca de la cultura maya y las culturas mesoamericanas, tiene también estudios sobre promoción cultural, ha estado en diferentes países, realizando actividades de gestión cultural, como Cuba, México, Dinamarca, España, otros sitios donde ella tiene la intención de buscar, que la información se comparte, y que la información se difunda, compartiendo una visión de, pues, grande a la objetividad, y pues, nos hace el honor de estar aquí, Isla Landruque Torres, para presentarnos la ponencia, el desdoblamiento de la representación y formas de la actualidad en Mesoamérica, esto es para cerrar con esta mesa, así que, recibiéndoles con un aplauso. Bueno, no es para tanto, yo nada más estudio en ahí, la maestría mesoamericana. Pero me alegro mucho que Vicente me haya invitado, muchísimas gracias, porque, bueno, creo que casi todos los que participaron, de alguna manera, tienen que ver con la Facultad de Artes y Diseño, ¿no? Y aquí es como muy obvio que cuando uno empieza a tratar de interpretar y de leer imágenes, sabe de inicio que no hay una diferencia entre forma y contenido, y sabe de inicio que cualquier recurso formal está indicando algo más, ¿no? Pero eso en los estudios mesoamericanos no es tan evidente, o por lo menos no es algo que en los estudios mesoamericanos todo el mundo tenga un pie que dé, ¿no? Entonces, definitivamente, estudiando una cultura que tiene una preeminencia de gráficos, de diseños, de imágenes, no voy a meterme en el amplio mundo de si llamarles dibujos, o si quieres dividirlos en formato, o que se yo, porque sería muy complicado, pero está claro que lo visual es extremadamente importante en Mesoamérica, y que una manera de empezar a entender verdaderamente lo que está pasando es poder entenderlo desde el diseño gráfico, y también desde lo que se llama en Historia de Artes la plasticidad de la imagen. Entonces, de alguna manera, lo que intenté, viendo como la importancia que tiene esto, y conociendo también el trabajo de Mauricio anteriormente, lo que había hecho sobre la iglesia escalonada, pensé tratar de tener un acercamiento no tanto de diseño, sino un poco en esto que se llama la plasticidad de la imagen, tratando de ver qué nos revelan las imágenes sobre la mentalidad mesoamericana. Y elegí dos temas que son así fundamentales. El primero que elegí, no se diría por contaminación, porque estaba trabajando con un texto bastante conocido de Levittron, que se llama El desdoblamiento o la representación partida, donde él analiza un fenómeno que es la recurrencia de una manera específica de representar la imagen, que aparece en lugares muy disímiles y en tiempos muy disímiles, como de pronto en el arte chino del siglo VIII, o los cadueos en el XVI, o los islios norteamericanos en el final del XIX. Entonces, se da cuenta que hay un principio que no puede ser explicado a través del difusionismo, y trata de entenderlo y trata de decir qué es lo que está pasando. Entonces, ese fue lo primero que elegí. Lo segundo que elegí fue el tema de la dualidad, que es algo así como completamente sustancial al pensamiento mesoamericano. Y pensé entenderlo un poco fuera de la idea como la entendemos, que siempre tenemos esta idea de la dualidad que es simétrica, donde de alguna manera hay una contaminación de un lado a otro, pero donde estos opuestos se complementan, se oponen y se intercambian, a través de la primacía de uno sobre el otro en determinada forma. Y que hice explorar a través de las imágenes de qué otras maneras podría suceder esto. Entonces, bueno, esa imagen está ahí al principio realmente para rellenar, pero lo explicaré al final por qué puse esa, porque ahí voy a terminar. Entonces, bueno, empecé buscando qué es esto de la representación partida y dónde lo encontré en Mesoamérica. Estas son algunas de las imágenes donde lo vemos. La representación partida es un recurso que consiste en abrir una figura. Cuando Levi-Strol estudió, básicamente se aplica al rostro humano. Entonces, lo que se trata es de conjuntar dos perfiles que quedan oponiéndose y esos dos perfiles forman el rostro. Y otra manera de entenderlo también es el resultado visual es el mismo, pero se supone que es un proceso un poco diferente, porque es que si usted toma una figura tridimensional y esa figura tridimensional la abre por detrás como si le abriera así la cremallera, ¿no? Y la abriera completamente, ¿no? Entonces, esto que está aquí creo que obedece al mismo principio. Lo que estamos viendo aquí, bueno, es la página 39 del Códice de Gorgia, donde aparece este famoso C. Patrick, que es casi una generalidad que en Mesoamérica siempre se representa con las fauces abiertas. De hecho, unas fauces abiertas ya solo ellas representan a C. Patrick, representan por tanto el monstruo originario, el monstruo de la Tierra, y casi siempre está en escenas de contenido mítico porque estaba lógicamente ligado al mito de la creación. La otra es una imagen un poquito más complicada, porque no solo hay un principio de representación partida con este C. Patrick, sino un principio de dislocamiento y recomposición, que es algo también muy común en el arte mesoamericano, donde uno encuentra estas figuras como la cuatricue, que la veremos a continuación, vamos a hablar un poquito más en detalle de ellas, que realmente parecen una conjunción de elementos completamente disímiles, ¿no? O sea, a nivel de diseño es como si hubieran mezclado cosas completamente diferentes y lo hubieran puesto en una misma imagen, ¿no? Entonces, aquí en este Tlaxecutri tenemos este principio de representación partida, pero también el principio de dislocación y recomposición de la imagen. Este otro es de Piedras Negras y es muy curioso porque C. Patrick o su equivalente maya no es algo que esté demasiado representado, pero encontramos esta aquí que me parece como tremendamente hermosa. No encontré las fotos, solo traje el dibujo, pero bueno, por suerte estos dibujos están bastante bien hechos y se entiende de lo que se trata. Y es exactamente eso, es el monstruo de la Tierra que lo han rajado y lo han abierto. Aquí, bueno, la cuatricua, que todo el mundo la conoce, una imagen que casi soñamos con ella, ¿no? Porque realmente es bastante impresionante visualmente, ¿no? Y el Tlaxecutri que está en la base, que no es visible y además es una curiosidad bien significativa del arte mexica, que estos Tlaxecutri que están en la base de muchas esculturas no se ven. De hecho, la cuatricua, para verla, tuvieron que levantarla. Fue como un esfuerzo tremendo y hoy la vemos solamente por el dibujo que hay ahí en el Museo de Antropología. Pero estos Tlaxecutri que están representados en la base de monumentos mexicas no están hechos para estar a la vista del público. Están hechos en relación a la figura sobre la que están. Creo que obviamente lo que decía Mauricio es completamente cierto. Están ahí en su función de centro. Ese Tlaxecutri no solo es el monstruo originario, no solo es la Tierra, sino que es una representación del mundo y por tanto está en la base y está en el medio de la cuatricua y que se levanta sobre él. Entonces, bueno, vemos el mismo principio de representación partida. Y, bueno, aquí vemos dos ejemplos más. Uno es del Códice Borgia. Este se conoce como el Dios Cuchillo de Osidiana por estos dos cuchillos de Osidiana que salen. Igualmente está abierto y extendido sobre la página. Y la otra se conoce como la gran diosa de Teotihuacan. Ahí todo una... Bueno, ha habido así la historia como una discusión de que sí es un equivalente de Tlalo, de que sí es la antecesora de su chiqueza. Y al final, bueno, cariñosamente ya le decimos la de la diosa de Teotihuacan en ausencia de un mejor nombre. Y es el mismo principio. O sea, formalmente lo que estamos viendo aquí es una tercera dimensión abierta sobre un plano. Y uno puede pensar que ante lo que estamos es un recurso meramente formal, ¿no? Que como mismo nosotros resolvemos el problema de la tercera dimensión así como proyectando la profundidad y uniéndola con lo delante, los mesoamericanos resolvían el problema de la tercera dimensión abriéndola, ¿no? Sin embargo, lo curioso es que no siempre sucede de esta manera. Y estuve buscando muchas imágenes a ver dónde más encontraba este principio de la representación partida y siempre tiene que ver de alguna manera con dioses involucrados en el proceso de la creación. En particular con este Tlartecudri Cuatricue Zipatri. Hay básicamente dos dos mitos de la creación. Por supuesto, conocemos más los mexicas por la circunstancia de que eran los que estaban cuando llegaron los españoles. Y por eso me voy a referir a ellos aunque lógicamente estamos dando por hecho que hay otros mitos similares, ¿no? Y explica que que el mundo se crea a partir de este ser original Zipatri en un caso, Tlartecudri en el otro que es desmembrado y a partir de sus partes se construye el mundo o es simplemente roto y separado y de esa separación nace el cielo, el inframundo y el espacio intermedio que es la tierra. Y a partir de esa como de esa destrucción y construcción del mundo pues entonces que se establecen estos postes o árboles que se ponen en las cuatro esquinas del mundo para sostenerlo para que el cielo no caiga sobre la tierra y el espacio humano pueda ocurrir, ¿no? Entonces lo que estamos viendo aquí me parece que no es ajeno para nada a la decisión de utilizar la representación partida como recurso plástico para describir a estos dioses o a estas entidades fundadoras porque lo que estamos viendo gráficamente aquí es lo mismo que nos están describiendo en el libro o sea, es un desdoblamiento es una desintegración que da lugar al mundo y estos seres somos seres esencialmente caóticos vamos a decir, caóticos, preexistentes, primordiales que se describen o como este dragón que está nadando sobre unas aguas infinitas o como esta tratecutre y comedora de hombres con garras en las manos y con cráneos en las coyunturas entonces de alguna manera lo que estamos aquí es un principio de caos que tiene que ser superado para crear un mundo ordenado y ese mundo ordenado se crea a partir de ese mismo ser desmembrándolo, desdoblándolo y dándole una forma a ese mundo entonces creo que cuando vemos la representación partida en Mesoamérica de alguna manera es esto lo que estamos viendo entonces elegí seguir otro camino porque estas imágenes son figurativas y dije, bueno vamos a ver qué pasa si uno elige algo que es aparentemente completamente geométrico o abstracto y no tiene nada que ver con la figuración porque siempre estamos creo que en el diseño ustedes los diseñadores superaron un poco eso pero en Historia de Arte es como un verdadero drama esto de que si es figurativo o si es abstracto o no sé qué y en la práctica eso no tiene tanta importancia me parecía a mí dije, bueno vamos a hacer entonces algo figurativo y ver algo un poquito más abstracto y lo que encontramos aquí es un principio de desdoblamiento solo que es de una figura cúbica que se convierte en una cruz cuando la abrimos creo que Mauricio nos explicó bastante de cómo funciona el mecanismo calendario que yo no voy a detener mucho en el asunto solo decir que mientras el cubo representa el mundo en su totalidad o el continuum espacio-tiempo o como le querramos llamar a eso el cubo es ese mismo mundo pero ya humanizado o ya habitable no solo por los seres humanos sino por todas las fuerzas de entidades que conviven en ese mundo donde nosotros estamos y es el mundo que naturalmente está ordenado por el tiempo es el mundo que el calendario ha creado y por eso este compograma que es el archifamoso o cosmograma de la página 1 del Feyerbari no solo es un cubo no solo es un cubo desdoblado convertido en una cruz sino que es una cruz que tiene atributos una cruz que nos dice cómo son los rumbos quiénes son los que rigen en ese rumbos cómo transcurre el tiempo sobre ellos porque en ese en ese cosmograma está representado este tonal Pocuali de 260 de dos maneras así que día por día y por sus trecenas además con los cargadores de las trecenas y además está en los bordes de la imagen los cargadores de los años o sea que no se trata tampoco del tiempo abstracto mágico augural dentro del Pocuali que aparentemente existe ahí como que no tiene nada que ver con nada sino ese mismo tiempo que le da característica que le da forma que le da atributos que permite hacer una serie de atribuciones y que le da por tanto movilidad a este modelo que si uno lo mira así como de primera parece estático pero que no contiene todas las posibilidades de movimiento un poco por lo que Mauricio nos estaba hablando porque se trata de cuatro rumbos y un centro y ese centro permite un movimiento de fuerzas en lo horizontal o sea a través de esos rumbos pero también en un nivel vertical hacia arriba y hacia abajo entonces lo que yo creo que sucede es exactamente lo mismo que sucede contra el Tecutri una vez que aparece en esta representación partida solo que en este caso no se trata de una figura figurativa o de la redundancia sino de una extracción pero el proceso es el mismo y creo que nos está diciendo esencialmente lo mismo que algo que existe potencialmente llega a darle forma al mundo llega a crear el mundo y llega a convertirse en algo habitable con sentido y ordenado a través de un proceso de desdoblamiento creo que ese es como el mensaje que está en los dos casos bueno aquí volví a poner a Tratecutri por lo que estábamos comentando este Tratecutri también está en el fondo de una de estas cajas mexicas que son ahí yo creo que hay como 50 de estas cajas realmente a los mexicas les gustaba mucho esta idea de las cajas y simplemente son cubos no es casual que cada vez que uno ve estas representaciones tienen o estos quincunces como el de la esquina o aparecen con este Tratecutri de nuevo el creador el centro del mundo del cual se obtiene el orden del mundo en su base o aparecen de esta manera conteniendo diversas cosas de esta de la izquierda se supone que contenía espinas para sacrificio y cuchillos de pedernal y la puse porque casualmente esta de encima tiene a Tlalos pero los cuatro Tlalos de las cuatro direcciones entonces una vez más creo que se trata del mismo principio que lo vemos entonces ya en el mito lo hemos representado geométricamente o a través de figuras abstractas y lo hemos representado también figurativamente y creo que no es casual si uno va al mito también por ejemplo la pareja esta creadora Tonacaciguel Tonacacetutri que son el señor y la señora de nuestro sustento dan origen a cuatro de Escatripocas y estos cuatro de Escatripocas dan origen a estos 400 estrellas de la Vía Láctea y eso no es casual yo creo que ahí lo que hay en el fondo es una historia de un uno que se traduce que se desdobla en dos y un dos que se vuelve a desdoblar en cuatro y un cuatro que da origen a la multiplicidad y eso lo puede encontrar uno en el arte mesoamericano desde una imagen figurativa hasta una imagen completamente astral porque el principio de composición que subyace a ellos dos es exactamente el mismo bueno esto un poco redundando en esta idea es que el cubo que se transforma en cruz a veces adopta la forma del árbol cósmico y nuevamente volvemos a la redundancia de esta idea porque el árbol cósmico contiene una cruz a veces es tan obvio como en el templo de la cruz de Palenque que es una cruz una muy muy precisa y muy esquemática y otra en el templo del frente llena de así de ramas y de flores y de pájaros pero es la misma cruz pero esa cruz una vez que se transforma en árbol de nuevo nos permite el cosmograma es como si esa imagen se descompusiera ese cubo y después se vuelve a componer de una manera tremendamente hermosa que es convertir la cruz en un árbol porque ese árbol tiene la cruz con lo cual tiene los cuatro rumbos y el centro pero tiene además la idea de un abajo un centro y un arriba y por tanto la idea de movimiento entre lo horizontal y lo vertical a través siempre de ese centro o axis mundino que nos explicaba Mauricio en la presentación anterior nuevamente lo vemos ahí en la famosa imagen de la tumba de Pacal acá hay una imagen del creo que es del Nútal pero la verdad no me crean porque ahora no estoy segura la saqué de un archivo pero es uno de los códices mixtecas y en otra caja de esta machica entonces bueno ahí lo dejé y dije bueno evidentemente si hay una idea de desbordamiento hay una idea de duplicación hay una idea de dualidad subyacente a todo esto y empecé a explorar pues de qué otra forma se representa la dualidad más allá de este proceso de desbordamiento que da origen al mundo desde una desde una existencia primordial hasta la existencia ordenada de la vida calendaria y empecé a encontrar estas bueno pues figurillas me llama mucho la atención que todas las imágenes de dualidad que encontré o una gran mayoría están hechas en figurillas humanas o sea que creo que aquí ya no se refiere tanto al proceso de creación del mundo como el ser humano vive ese mismo proceso en sí mismo o sea como el ser humano puede moverse y transformarse a través de las regiones del mundo y siempre hay un principio dual involucrado que lo que no es siempre es un principio equivalente uno al otro o sea no hay la dualidad no es siempre simétrica o la dualidad no es siempre opuesta o la dualidad no es siempre complementaria lo cual no creo que contradiga para nada la idea y la genial explicación que lo que es Austin y otro una larga cadena de investigadores de Mesoamérica han tenido sino que por el contrario creo que la enriquece entonces aquí encontramos las imágenes de dualidad las clásicas esta de Tlatilco parece que Tlatilco tenía una especial fijación con este tema porque produjeron muchísimas figurillas de este tipo y hay varias maneras de componerlas o dos cabezas que se funden en una entonces mantienen un pedazo del rostro pero el ojo queda los dos ojos se componen en un ojo central y quedan tres ojos lo cual me parece una cosa completamente curiosa porque el tercer ojo también en Mesoamérica es por supuesto emblema de la sabiduría y emblema de ver más allá de las limitaciones preceptuales y de las limitaciones que las leyes nos imponen pero también dos cabezas que salen del mismo cuerpo donde lo encontramos ya no es tanto un principio de desdoblamiento sino un principio de bifurcación es como el cuerpo es lo mismo pero ese mismo cuerpo da lugar a dos entidades no es curioso no es casual que sea la cabeza porque la cabeza en Mesoamérica como en muchos lugares es la sede de la identidad es lo que lo que permite distinguir a un ser humano particular por eso el nombre sale de la cabeza por eso en fin bueno no es la historia con eso y ya les puse varios ejemplos donde está la dualidad de la manera que nosotros la entendemos como esta oposición vida-muerte en este caso en este caso de la izquierda abajo como una oposición de la materia bruta todavía no trabajada y el ser humano que emerge de esa materia y encontrar esta forma también que yo creo que remite a una dualidad pero es la forma de una exterioridad que contiene una interioridad esto parece completamente abstracto pero creo que en Mesoamérica eso tiene un nombre propio y eso es Nali Nahual solo que tendríamos que liberarnos un poco de esta idea yo creo que malsana y totalmente pedrestre de que Nahual es el animal en el cual el brujo se convierte limitar realmente el Nahual a eso es como bueno es perderse el 90% de las posibilidades que implica esta idea de tonal el Nahual y creo que de alguna manera eso es lo que representa porque de manera equivalente con el mito creo que lo que nos está diciendo es que lo que hay de base es el Nahual o sea todo lo que existe es el Nahual y el tonal es simplemente esa parte de esa porción del mundo en la que habitamos y una vez que podemos salir de esa porción del mundo en la que habitamos digamos una vez que un ser humano se diviniza o va al cielo entiendas ese cielo teológico no el cielo de los de los jesuitas del siglo XVI por supuesto una vez que sucede esa operación lo que el ser humano está haciendo es encontrar la plenitud de sus posibilidades o sea algo que existe potencialmente en él se realiza entonces la operación no es de transformarse no es que hoy por la mañana era un hombre normal muy corriente que trabajaba en Escapul y ahora por la noche soy un jaguar o sea no se trata de eso sino de lo que sucede cuando se trasciende el mundo de los atributos el mundo de las leyes el mundo de las restricciones creo que es de eso lo que trata y esa y esa superación está al mismo tiempo dentro de la persona creo que de alguna manera esto es lo que remiten estas figurillas que son además de todo tremendamente hermosas fueron los tetihuacanos los que se obsesionaron al producir este tipo de figurillas y la que curiosamente la que está a la derecha es una figura maya que tiene un juego de interioridades y exterioridades tal que es fractal o sea la figura está dentro de una vasija y dentro de esa figura entonces hay otra figura o sea que parece una represión que tiene fin porque se acabó donde ponerlo pero imagino que perfectamente puede haber continuado porque si uno se si uno se ubica en el contexto donde se produce esa vasija con ese hombre que contiene otro montón de cosas adentro va también en un lugar del cual a su vez es la interioridad esto es algo que está también bueno que se ha visto así en otras en culturas amazónicas sobre todo y que se está estudiando bastante ahora de entender esta esta relación de lo que nosotros simplificamos de una manera muy sencilla como cuerpo alma entenderlo más bien como un juego de interioridades y exterioridades donde el interior el motor impulsor de eso que está afuera pero no está limitado hay como una especie de fractalidad lo cual sería perfectamente coherente con el caso mesoamericano porque en Mesoamérica este calendario creador y motor impulsor y que le da forma al mundo de alguna manera es una interioridad y también es fractal esto que nos contaba Mauricio de que uno tiene un ciclo de 13 y 20 y después viene uno de los 60 y después 365 y después 13 y 52 y 104 y así hasta las eras cosmogónicas entonces esta es otra manera de entender una dualidad como una una interioridad que es motor impulsor o contenedor o formador de una interioridad esta es otra forma que es la bueno la que diríamos como la típicamente naválica aquí el hombre ya si se transforma en otra cosa también son figurillas bastante comunes en Mesoamérica y bien impresionantes porque por ejemplo esta que está abajo que le dicen el hombre pájaro del palenque es bien curioso yo siempre la había visto así y de pronto llegué a Palenque y la vi y ese hombre ya no tiene siquiera rostro o sea lo que se esconde debajo de ese pájaro es solo un palito donde se pone la máscara entonces el proceso de despersonalización es ahí completo lo que ya no es solo un hombre que se transformó en otra cosa sino un hombre que básicamente es el sostén de eso en lo que se va a transformar entonces es como aquí estamos hablando de la transformación naválica total y puse imágenes diferentes es porque bueno por esto porque puede parecer que el navual es siempre el animal pero aquí estamos viendo otra cosa por ejemplo este de la derecha que la verdad es bien impresionante yo al final no lo creí casi como entender bien de que iba pero es un difunto por lo cual también ser difunto es una metáfora de una persona que está ensoñando o está en un estado alterado de la conciencia que está digamos haciendo uso de otras potencialidades de conciencia se representa en Mesoamérica como un muerto y eso es completamente natural esta idea del dormir el soñar el morir como lo mismo bueno no solo lo exploran los mesoamericanos nosotros también tenemos nuestras propias referencias para eso pero lo curioso de este hombre es que tiene que tiene esta máscara y esta máscara es una máscara de un difunto y sin embargo esta máscara cae con un pedazo de cuero o tela no sabemos de que puede haber sido fuera de su representación en piedra y también tiene un rostro aquí entonces es una especie de refuego donde hay un hombre debajo que se transforma en otro que tiene una que es otro que está que es el mismo actuando en otro ámbito y al mismo tiempo contiene a un tercero o sea aquí el refuego es como completamente sofisticado un juego de transformaciones digamos y por último otra manera que es como recurso plástico creo que es algo muy hermoso que fundamentalmente aparecen vasijas mayas que son representaciones que ocurren en un formato bidimensional como en una vasija y de pronto el dibujo empieza en dos dimensiones y sale de su de su base de su soporte y se convierte en una figura tridimensional este también es un recurso que me recordó por supuesto mucho a que le gustan todo ese refuego de dos dimensiones tres dimensiones y regresar de nuevo a una segunda dimensión bueno lo vemos en los tres casos como en los dos primeros casos como un rostro que emerge de esta vasija que curiosamente los ojos o lo que abstractamente correspondería a los ojos nuevamente vuelve a ser este cubo desdoblado vuelve a ser esta totalidad y en el caso del hecho como una como una garza no tengo una mejor foto de eso pero realmente ese de la de ese pájaro es bien hermoso porque hay toda una escena o sea ahí hay agua ahí hay otros pájaros y eres el que emerge de eso lo que de lo que creo que estamos hablando de aquí es bueno de lo que comentábamos ahorita de que tonal y laural no son opuestos equivalentes sino que uno está sumergido en el otro lo que se trata aquí es de un ser particular que emerge de una totalidad que lo contiene todo y entonces bueno por eso había puesto la imagen de relleno al principio que es una pared bidimensional de la cual está saliendo una serpiente que por supuesto puede ser perfectamente este monstruo originario nadando en las flotando eternamente en las aguas primordiales pero que se trata finalmente del mismo principio y solo quería añadir un poco porque siguiendo esta idea de que la bueno de que la plástica nos puede ayudar mucho a comprender formas de pensamiento y formas de construir el pensamiento mesoamericano en este caso que creo que es muy importante tomar en cuenta que estas distintas maneras de construir la dualidad en mesoamerica no existen solo en representaciones gráficas hay un recurso muy particular de la lengua náhuatl y de la lengua maya y creo que se ha explorado también en otras lenguas mesoamericanas que es el disfrazismo y es un recurso que consiste en construir un tercer sentido a partir de dos sentidos diferentes como nos contaba el maestro de Xochitl y Huica la flor el canto y estamos hablando como de la poesía y curiosamente en los disfrazismos también ocurre esto uno puede construir un disfrazismo a partir de dos nociones diferentes como atlachinoli agua y fuego y construir un tercer significado o uno puede construir un significado a partir de una idea general la particulariza y da un tercer significado o sea los procesos de composición son similares en la lengua a los procesos de composición que estamos encontrando en la plástica eso me parece completamente relevante y apunta a que si si queremos entender el pensamiento mesoamericano lógicamente tenemos que empezar a mirar a las imágenes por sí mismas y a la lengua por sí mismas y a los mitos por sí mismos y entendernos tanto qué nos están contando